Yo estoy aquí, como siempre, nunca ando de ahí Nunca ni me gusta, y yo soy alguien que me provoca Miren lo que quieras, que quiero otro tanto Miren tu esa boca, mira que ya estoy aquí Yo estoy aquí, obligándote la voz y yo Yo estoy aquí, como siempre, yo soy alguien que me conoce Escucha mi metamorfosis, que quiero otro tanto Miren tu esa boca, mira que ya estoy aquí Yo estoy aquí, como siempre, yo soy alguien que me conoce Ay mamita, dime que tú eres, que yo tengo que Quiero darte ahí, ahí, en donde te provoque Así que me echen de matar, venga para la charla Quiero verte el mainar, esta vez la voz sin nada Que la voy a tu cuinar, ahí, no Yo llegué, te voy a bater a los, y creví yo que soy aquí Yo te voy a bater a los, y te voy a bater a los Sofía mi metamorfosis, que quiero otro tanto A mi, ya lo vemos a los, y creví yo que soy aquí Música 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 Música